Yo le decía, es algo trascendental, porque esto fue una decisión política de reorganizar el Estado, de reorganizar y dar transparencia a los cargos desde el inicio de esta nueva gestión, encabezada por el gobernador Alfredo Cornejo, en mi caso por el ministro Rubén Ghiacci, quien ha decidido, como un acuerdo también con la parte gremial y a raíz de las paritarias también, en comenzar con esto de nuevo de los concursos. A quienes van dirigidos, a quienes comprenden, yo quería comentarle, bueno, los profesionales por ley de carrera, a quienes comprenden, son médicos, odontólogos, bioquímicos, tetras, dietistas, nutricionistas, farmacéuticos, kinesiólogos, fisioterapeutas, psicopedagogos, psicólogos, fonoaudiólogos, trabajadores sociales, veterinarios y licenciados en enfermería. Abarca todos los servicios del ámbito de la administración provincial, pública provincial, quedan fuera de este concurso, fuerzas de seguridad o del cuerpo médico forense. Es decir, quienes se pueden presentar es abierto y cerrado. Cerrado ¿por qué en esta primera instancia? Porque no es de inicio de carrera médica, sino aquellos que ya se encuentran desempeñando o tienen nombramiento en los hospitales públicos, en las áreas de salud, en los centros de atención primaria de salud. ¿Va a haber elecciones? ¿Para qué? Y las elecciones son obligatorias y esto es importante para todos los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud pública. Va a haber elecciones porque acá se necesita conformar una junta calificadora de méritos a nivel provincial. O sea que todos los profesionales que trabajan en el ámbito de la salud pública van a tener una calificación. ¿Como tienen los docentes? ¿Concentrado a nivel provincial o va a ser... No, los concursos van a ser por región. Ah, bien. Y va a haber cuatro regiones, a mí me comprende la región sur. El departamento de Malargue, de General Alvear y de San Rafael. Cada región tiene distintos ámbitos donde se van a poder inscribir, donde ya se están realizando inscripciones. De dicho paso se cierran el 18 de julio, habían sido prorrogadas en una semana. Y donde en cada uno de estos lugares hay responsables, muchas veces en jefaturas de personal o de recursos humanos, para desarrollar la inscripción y el asesoramiento a todos los profesionales que quieran integrar a nivel provincial la junta calificadora de méritos y a nivel local los jurados de concurso de cada una de estas carreras. Cada una de estas carreras tiene su propio jurado de concurso, donde se pueden inscribir los profesionales. En el hospital de Malargue, en el área de salud de Malargue, en el área coordinada de los centros de salud de Malargue. En Alvear, en el hospital enfermero argentino de General Alvear, en el área de General Alvear, donde están administrados los centros de salud. También en el hospital Eva Perón, en San Rafael, de Jaime Prat. Lo nombro cerca de Malargue, porque es el este de San Rafael, que está más próximo de Malargue. Para todos los que trabajen en el hospital de Jaime Prat, está también como una unidad para inscribir. Y también, completando el departamento de San Rafael, en el hospital Sextacó, y en el área que coordina los centros de salud del ámbito provincial de San Rafael.